Cuando apenas noté tu forma de ser Veo que también tú quieres o me tratas de entender Tal vez nacimos los dos para amar Pero el destino nos quiere separar Pues tú te vas, y tú te vas, y tú te vas Dan ganas de llorar y no querer a otra mujer Mírame tú que dices, a gritos poderme comprender A ver si no sabes lo que siento yo Por ti mi vida quisiera llorar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dan ganas de llorar y no querer a otra mujer Mírame tú que dices, a gritos poderme comprender Más bueno sabes lo que siento yo Por ti mi vida quisiera llorar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, nena? ¿Por qué te vas, por qué te vas, nena? ¿Por qué te vas, por qué te vas, nena? ¿Por qué te vas, por qué te vas, nena? ¿Por qué te vas, por qué te vas, nena? ¿Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas?